No es la primera vez que como grupo estamos gestionando distintos activos. Nosotros gestionamos Primeros Santos, pero también gestionamos Venados de Mazatlán y Yaquis de Obregón. Por cierto, ambos equipos en las mismas ligas, los dos campeones y campeones de la Serie del Caribe. También gestionamos o co-gestionamos un equipo en Colombia, la equidad, durante un periodo. Y no es ningún secreto, porque en este auditorio lo he dicho y lo he mencionado muchas veces, que nosotros creemos en el esquema de multiequipos, de una estructura multiequipos, en la que se generan muchas sinergias en términos de servicios compartidos y de estrategias que pueden beneficiar el camino en los equipos. Para respondiendo tu pregunta más clara, en términos de Santos y Atlas, si a mí me preguntas, ¿es lo ideal que un grupo tenga más de un equipo en una misma liga? No, no es lo ideal, por supuesto que no, pero es una oportunidad que la Liga Mexicana hoy nos da y que nosotros hemos decidido tomar. Y que tenemos muy claro que cada equipo tiene que ser administrado y gestionado con su realidad, con su generación de valor y así lo manejamos. Si tu pregunta es, Santos hizo 20 puntos el torneo pasado porque el grupo Orlegui es dueño del Atlas, no, estás muy equivocado. No tiene nada que ver. La gestión de Santos y la gestión de Atlas, si algo, se han visto beneficiadas, porque los servicios compartidos y la fuerza de nuestra área estratégica solamente se ha fortalecido y es mayor. Pero no merman los recursos de uno al otro, ni tiene nada que ver nuestra gestión de ambos equipos con los méritos o el demérito o los resultados positivos o negativos de uno o de otro equipo. ¡Gracias!